No jodas, no vuelves porque tú no le ganas Hue, hue, victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, hue, victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, hue, victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, hue, victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, hue, victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, 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 victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, 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 victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas Hue, 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 victoria se va, ella dice que no vuelves porque tú no le ganas ¡Cuey! 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 Y se que no vuelven porque tú no llegas más En la Diceta se ve, En la Diceta se ve, En la Diceta se ve, En la Diceta no le da nada. ¡Pum,hum,um, compa la botella! ¡Oh, oh, oh! ¡Para 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 la botella! ¡Para la botella! ¡Para la botella! ¡Para la botella!